Un poquito, es lo que es, un par de canciones y es variar un poquito también, esta vez con algo de voz. ¿Qué tal si hacemos algo lentito? Esas floritas blancos azules, la he escuchado cantar, es muy lindo. Y bueno, vamos a ver cómo nos sale a nosotros. Buenas noches, un gusto estar aquí, me siento emocionada poder cantar. Bueno, mi gran maestro, muchísimas gracias Luis por invitarme, gracias. Al gusto es mío. Me siento realmente orgullosa de tener un maestro tan grande como tú, en nuestra querida Cochabamba, Bolivia. Y para mí es un honor estar contigo. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un hueñito, improvisando un poquito, pero a ver. Con mucho cariño. Gracias. 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 Vamos a seguir entonces con gracia. Vamos a hacerlo de hermosa cueca, muy antigua. Y quiero hacerlo con mucho cariño, esta hermosa cueca que se llama Decepción. Decepción. Sentirte Indiferente inálida y indiferente Tu okínico Tu okínico tu moje en mí, es porque claro que no sabía con este Laden te quedó, yo que prefiero usar en mi mal network. Estoy tan triste, ay, qué decepción Qué triste es quererte tanto Quieres tú, qué triste es quererte tanto Y todo el día de hoy Cálida la, qué triste es quererte tanto Si no te quieres tú Cálida la, qué triste es quererte tanto Cálida la, qué triste es quererte tanto ¡Adiós! 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 Muchas gracias. Gracias. Un beso corte, Alejo. para terminar vamos a hacer otra hermosa bollita así antigua espero que sea del agrado de todos ustedes, con mucho cariño ok ¡Gracias a�� Clinton! Una pelecina Que a nadie le importa que a nadie le importa Si a nadie le importa que a nadie le importa si a nadie le importa Si a nadie le importa yo una pelecina Si a nadie le importa, que me importa Si a nadie le importa yo, que me importa Si a nadie le importa yo, tus presiones no quiero compasión Sola, sola y así, solita voy a morir Sola, sola y así, solita voy a morir Al aire, al aire, al aire Al aire, al aire, al aire Tu me importa, que me importa Si a nadie le importa yo Si a nadie le importa, que me importa Si a nadie le importa yo Que me importa Si a nadie le importa yo Una pena envención Si a nadie le importa Que me importa Si a nadie le 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 importa Yo, tus presiones no quiero compasión Sola, sola y así, solita voy a morir Sola, sola y así, solita quiero morir Muchísimas gracias Bueno, muchas gracias Voy a hacer una pequeña pausa y continuar Gracias.